Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno parece que ya tenemos fecha oficial para poder ver el multijugador de Call of Duty Ghost y bueno, básicamente pues será el 14 de agosto a las 7 y media de la tarde hora española, parece ser que harán un evento en Los Ángeles y mostrarán en directo en streaming el multijugador, no sabemos si se trata de que mostrarán un trailer o que mostrarán un gameplay así en directo o que es lo que harán, pero bueno, como digo el 14 de agosto a las 7 y media saldremos de dudas y bueno, no sé si lo harán en la página principal, según ponen aquí pues sí, lo harán en Call of Duty.com y creo que en Xbox Live también, así que bueno, el día que vaya a salir el gameplay pues ya pondré un link con el streaming y bueno, veremos a ver qué es lo que enseñan, como digo pues el gameplay se mostrará en una Xbox One según se está diciendo y bueno, nada más, porque cosa más que decir, esperaremos a ver hasta ese día a ver en qué ha mejorado el multijugador de Call of Duty, si vale la pena, si no vale la pena y bueno, como vuelvo a repetir, 14 de agosto a las 7 y media hora española así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao